hola gente cómo están bienvenidos al canal soy iván y vamos a pelear contra el carlos 2009 no 2000 990 que tiene el mismo rango que yo pues tiene dos partidas que buenas pero parece que es buena ya se nota por el rango que tiene luego tenemos a Bistito vamos entró perfectamente las que más gustas uy cómo no entro de esta él también la hace muy buena ok de paso aprende este combo está muy bueno ah se está del combo de Bistito ojo es muy bueno entonces ok me mata Bistito que bueno que este jugador eh se está del combo de Bistito no 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 la primera de calentamiento no 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 y quería hacer un nivel 3, pero no me confirmó y ahora ojo de que me ha besito, se sabe el combo de besito, creo que está bueno me voy a poner a ver el vídeo para copiar el combo ah mira, me copió la mía activa Sparky y hay mucho lag, no mucho, pero hay un poco de detrás vamos me lo maté que buena partida, que buen jugador ese combo de besito me lo voy a prender para la próxima, está muy buena ¿no? ¿qué revancha? me sorprende bueno, después del espectacular combate anteriormente nos toca jugar contra otro ok, uh, mira esa presión, por dios venís venís o voy creo que lo puedo enganchar, sí apaste, dale a su cambio vamos, cambio ese 17 ya se recuperó mucha vida estaba tocando uh, mirad lo que es este bardo no se la piensa y empieza a gastar basa uy, me soltó justo, pero me tenía mirad, justo me cubría arriba, pero pero en un mal momento nivel 3 iba a aprovechar para cambiar el personaje, creo sí aproveche y cambié el personaje y yo hago lo mismo no, me estaba protegiendo, nada que ver eso ah, muy buena justo voy a aparecer ahí, no puede ser me estaba cubriendo del otro lado y voy a aparecer atrás de él me lo mata con... me lo mata, creo sí, me lo mata qué mala suerte, justo voy a aparecer atrás de él acá lo piso, no vamos bien, 6 basa y estamos casi parejos y ahora yo tengo a vegeta, eso es lo bueno vamos muy buena y nivel 3 no la pensamos dos veces, aprovechamos que vegeta... no, no te desconectes se va a desconectar nooo... se desconecto nooo... se desconecto no es de Broly, solo que en vez de Gogeta, vegeta a ver, habré pasado una media hora del mismo video, pero ya me aprendí el combo de vegeta uy, mira ok, vamos ok, lo que llamamos a stiller uy, este... este de armor si... es mucho daño uy no 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 Vamos, lo atrapamos justo y Broly está muerto y sin gastar valla. Bien, perfecto. Ah, tiene a Hit y a 17. Equipo un poco... Uff. Ok. Mucha vida perdida. No, me mata Tron. Eh, ¿qué pasó ahí? Te estaba apretando. Mala mía. Vamos. Ay, lo tenía que hacer en la esquina para salir. Bueno, me quito un montón de liga. Se baja con un nivel 3. Ahí está. Creo que lo mato, eh. Creo que lo mato. Le dejo a un pixel de vida. Un pixel. Vamos. Se levantó pegando, creo. Por eso se... Se coñó el combo. Otro nivel 3, porque tengo baja. Me voy a obligar a activar Sparky. No. Ah, mira, Bobo. Quería hacer el combo de Bechit. Me lo mata. No. Muy buena. Me quedé con la gana de hacer el combo de Bechit. No. Nivel 3 para que se le baje el Sparking Y creo que si ahora lo tiro y me acerco rápidamente Puedo agajarlo Vamos Bien Vamos Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Y esta va a ser la última partida de hoy ¡Vamos! 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 ¡Eme! ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 No, mirá, no me dejaste el combo. No, ese Brody no va a recuperar vida. Bueno, sí. No, 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 no. Vas a activar Sparking por las buenas o por las malas. Nos sacamos rapidísimo ese hit. En donde está atacando. Lo estaba esperando. ¿Vamos? No sé por qué la miento y la de él, ¿no? Uy, mucha vida que pierdo el lag. Necesito que este Broly no se va a regenerar, ¿eh? Dame a Broly. Uh, mira, ¿no? Viene, entra golpeando. Uh. Mucha vida. Uh, justo cargó un nivel 3, no estoy yo. Bueno. Ah, siempre hace lo mismo, muy bien. ¿Ok? Blat a Tron y de nuevo Blat contra 17. Va a venir atacando a todo el suelo. Ok. Uh, te salvaste. Vamos, en toda la cara. ¿Se va a desconectar? No, qué cobarde. Bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó, dejen su me gusta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse para más videos. Así, nos vemos mañana con otro episodio. Adiós. Bueno, gente. Antes de irme, quiero mostrar el combo que quería hacer. Y no me dejaron. Y me quedé con ganas de hacerlo. Y bueno, este era el combo. Mirá toda la vida que perdió. Pero bueno, no me dejaron porque me lo mataban a Besita al principio. Ahora sí, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!